Ahora vamos con nuestro panorama regional de CNS Noticias Tuluá con los principales hechos judiciales que se han registrado en el Valle del Cauca. En San Pedro se registró un doble homicidio en el puente peatonal ubicado sobre la doble calzada Buga-Tuluá. Se trataría de dos jóvenes cuyas edades no superan los 20 años, uno sería menor de edad. Las víctimas pierden la vida al ser heridas con arma de fuego mientras se movilizaban en una motocicleta honda color rojo. El joven de 20 años de edad fue identificado como Juan Antonio Agudelo Durango. Hasta el momento se conoce que los autores materiales del hecho se movilizaban en una motocicleta. En Cartago se registró un homicidio en el sector La Estación. Un hombre identificado como Hernando Antonio Gil Alzate, de 60 años, fue asesinado con arma cortopunzante al interior de una residencia. La persona responsable del hecho sería una mujer oriunda de Venezuela, las autoridades lograron su captura y fue dejada a disposición de las autoridades competentes. También en este municipio se presentó un atentado sicarial en la noche del lunes 19 de octubre en el barrio República de Francia, donde perdió la vida un hombre identificado como Jesús Jason Cardona Escobar. En la mañana del lunes 18 de octubre se registró un incendio en el municipio de Cartago. El hecho se habría presentado en un almacén de la zona centro de la ciudad, en la calle 11 entre carreras 6 y 7. En Buenaventura se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia a Roberto Causado Quintana por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 16 de octubre de 2020, en el barrio El Triunfo de este puerto de Buenaventura, donde le habría provocado la muerte a su compañera sentimental, identificada como Lady Joana Marulanda Torres, quien contaba con ocho meses de embarazo. La víctima alcanzó a recibir atención médica especializada, pero falleció, mientras el bebé fue salvado por los médicos de la clínica a la que fueron trasladados. En Cali, John Stewart Pulgarín Quiseno, alias Pulgarín, fue enviado a la cárcel por los delitos de homicidio y porte de arma de fuego. Es procesado por los hechos ocurridos el pasado 29 de septiembre en la vía pública del barrio Petecuy de Cali, donde portando un arma de fuego presuntamente disparó contra un menor de 16 años, provocándole la muerte. En la acción resultó herida de gravedad Dolly Cardona Murillo, de 48 años de edad, quien fue trasladada a un centro hospitalario donde falleció mientras recibía atención geomédica.